En el municipio de Sonzón se avanza con el fortalecimiento de la Mesa de Diversidad Sexual. Esta mesa tiene entre sus objetivos mitigar la discriminación por la orientación sexual e identidad de género. La Mesa de Diversidad Sexual del municipio apenas está avanzando, apenas está en sus inicios. Sabemos que es un trabajo arduo, duro, porque la gente todavía no entiende de que las personas pueden ser diferentes, tener un gusto distinto, tener diversidad sexual, una identidad sexual no acorde a lo que siempre hemos escuchado, lo que siempre hemos hablado, y eso hace que las personas a veces no se sientan cómodas y que la comunidad no acepte, pero sí, estamos avanzando y hemos logrado grandes cosas. Con el propósito de fortalecer el trabajo que se adelanta desde esta mesa, se ha venido recibiendo el apoyo de diferentes entidades, entre ellas la Corporación Adagio del municipio de La Unión. Estamos haciendo hoy un pequeño taller, conversando con profes, con psicólogas, con personas del Consejo Territorial de Planeación, con activistas del municipio, estudiantes de comunicación social, gente de diferentes sectores, aclarando términos, digamos, conceptos básicos, como por ejemplo, qué significa la sigla LGTBI, qué significa hablar, por ejemplo, de transgénero, de identidad de género, hablar de expresión de género. Bueno, como una serie de conceptos que es importante entender, estamos hablando también, digamos, de la situación de la población LGTBI en Colombia y, pues, por supuesto, de la importancia que tiene hablar de esto para poder brindar una mejor atención y un asunto de inclusión mayor en el municipio, no solamente en las instituciones educativas, sino en todo nuestro entorno, porque esto es un tema que nos compete, no solamente a las personas que pertenecemos, digamos, a la comunidad LGTBI, sino también a toda la sociedad y a las personas que, de una u otra manera, pues, también, digamos, están en el colegio, están en la calle, están en la casa, están en la iglesia, bueno, están en muchos lugares. El estigma que se tiene hacia esta comunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos con que se ha encontrado esta mesa de diversidad sexual. Esta mesa es de las más pequeñas, por así decirlo, muy pocos integrantes, la gente todavía es escéptica, pues, como para venir a una mesa, para decir, yo tengo una identidad sexual diferente, yo tengo un gusto distinto, me pasa esto, la gente es mi reacción para venir y buscar este tipo de ayudas, pero vamos avanzando. Las personas que deseen acceder a una mayor información sobre la mesa se pueden acercar a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona. ¡Gracias! ¡Gracias!